¡Arriba Acapulco! Que despierta de mi sueño Pero se ha equivocado Porque yo he de ser de un dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré Olvidarte no puedo ¡Sí, señor! ¿Cómo dice? Dicen que pa' conseguir Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Ya te adoré Ya te adoré Así se canta en Acapulco Como de que no Dicen que hay muchas mujeres Y que sobra quien te quiera Pero ninguno me importa Solo pienso en ti, moreno Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Que el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? No se oye Olvidarte Otra vez ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo Salud Salud